Un hombre fue asesinado a balazos durante la mañana de este viernes en la colonia Jardines del Rincón, ubicada al suroriente de Morelia. Comentaron autoridades policiales, las cuales agregaron que los homicidas son dos y escaparon a bordo de una motocicleta. El hecho de violencia se registró sobre la calle Breso, entre Álamo y Cedro. Trascendió que unas personas escucharon varios disparos y al asomar se vieron tirado al agraviado, entonces avisaron al número de emergencias 911. Al enterarse, unos patrulleros municipales acudieron a la mencionada vialidad, pero la víctima ya no tenía signos vitales, de ella se desconoce la identidad. Los uniformados delimitaron el perímetro para proteger los indicios, pues había varios casquillos percutidos en el suelo. Luego, la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, dependiente de la Fiscalía General del Estado, se encargó de las investigaciones correspondientes, informó la agencia de noticias Red 113.